Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias amigos, soy DioScore. Bienvenidos a un vídeo de producción puro y duro ATEM Mini desde Linux, ¿de acuerdo? Y además utilizando dispositivos con cambios de resolución dinámicos y sonido en cámara. Es decir, el audio que estáis oyendo ahora es una puta mierda. Yo lo reconozco porque estáis oyendo el audio de los micros directo de la cámara. Voy a golpearla, ¿eh? No os asustéis. ¿Vale? Eso le quiere decir que evidentemente rebotes, ecos, todo mal. ¿Vale? Pero vamos a hacer la prueba. ¿Qué es lo que tengo actualmente? Bueno, voy a enseñaros un poco. Tengo aquí una maravillosa Raspberry Pi 4 en esta carcasa, Largon One. Tengo pendiente hacer un vídeo dedicado a ello, conectado directamente a este monitor, ¿de acuerdo? El EYOYO E5, ¿de acuerdo? Es un monitor para filmmakers, para cámaras, que tiene entrada y salida de HDMI. Y de ahí esto, ¿qué es lo que va? A la entrada número 2, ¿de acuerdo? De la ATEM Mini. De esta manera vamos a tener el arranque de un sistema operativo, cambios de resolución y a ver qué problemas puede generar que cortes en el audio y el vídeo. Así que empezamos. Simplemente, vale, ponemos la cámara 2, que ahora mismo será un bloque negro. De acuerdo, activamos el Picture-to-Picture, hola, ¿de acuerdo? Y encendemos, y damos a pulsar a la Raspberry, ¿de acuerdo? Tardará unos segundos en el razon, en el principio el monitor me dice que no hay señal, me dice que ya hay señal, ¿de acuerdo? Y está acabando resolución 1080p, que es la resolución que va a marcar en el cuadro, por lo que se ve, en el ordenador se ve perfectamente. Tengo teclado el ratón aquí en las piernas, para poder trabajar con ella, ¿vale? Y aquí tenemos arrancado el Raspian, ¿de acuerdo? Voy a ponerme aquí en la esquina de abajo, que no molesto. Vamos a ver, lo primero, vamos a intentar reproducir un archivo de música de estos de Copyleft, ¿de acuerdo? Tengo activado en la Raspian, en el ATEN Mini, ¿de acuerdo? Que el audio de la Raspberry solo se oiga cuando está en primera posición la cámara. Vamos a ver... Debería mirar mejor la pantalla, porque, claro, si miro al decoder, aunque no hay mucho input lag, hay algo más, ¿vale? Entonces, bueno, ponemos el vídeo a pantalla completa. Y ya es la Raspian de este tema de cosas. Los cambios de resolución, pues, hombre, todavía le cuestan un poco. Pero, ahí tenemos la música sonando, voy a ponerme los auriculares. Voy a cortar mi micro. Vale, tenemos más o menos la música entre unos 24 decibelios por debajo, que no está mal. Vamos a darle más presencia de voz. Bajamos el volumen. Vale, de esta manera le deberemos de tener un volumen bastante de fondo, tranquilo y tal. Vale, vamos a hacer la prueba de... Bueno, yo tengo que mirar aquí en la pantalla de abajo. Vamos a cambiar la resolución. Preferences. Screen Configuration. HDMI. Esta resolución... PPPP... 720. Acordado, 720. Aceptamos el cambio. El audio se ha cortado aquí. Ha retomado. Vale, ok, perfecto. Muy bien. Ponemos la cámara principal. Hola. Volvemos a la cámara del ordenador. Cambiamos el Picture to Picture. Vamos a ponernos aquí arriba a la derecha. Y volvemos a cambiar la resolución a 1080, pero esta vez no la vamos a poner a 1080 solo. Vamos a ponerlo a 30 fotogramas por segundo. A ver si se corta con la conversión. Aplicamos cambios. De acuerdo, aquí en la pantalla me indica 1080, 30 Hz. Aceptamos cambios. Parece que en la configuración se ve todo perfecto. Pues muy bien. Muy, muy, muy bien. Vale. Quitamos esta música macarrónica. Así que nada, espero que os haya molado esta pequeña prueba de test de cambios de resolución de Latin Mini. De acuerdo, espero que os haya parecido bastante útil e interesante. Yo soy Álvaro Martínez Cabello, alias Dioscord. Y muchas gracias por seguirme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!